Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a la versión de Xbox One de Paladins en su versión Alpha Tengo la Alpha en Play 4 y en Xbox One desde hace un par de semanas, he podido jugar un poquito Y estoy mostrando la versión de Xbox One básicamente por jugar un poquito en esta plataforma que la subo bastante poco al canal Y aparte porque esta Alpha de Paladins funciona mejor en Xbox One, los logros están activos, no te saltan todos De hecho muchos están bugueados, el otro día jugué una partida en el que el equipo contrario no marcó ningún punto y no me dieron el logro de 100G Solamente mandarle el tutorial, o sea, está un poco en un proceso bastante temprano de desarrollo en consolas Pero bueno, ya sabéis que esto saldrá gratuitamente para todo el mundo al igual que es Paladins en la versión de PC Os lo traigo porque quería mostraroslo, os lo dije en un vídeo de Paladins Y la particularidad que tiene la Alpha, ojo, Alpha que es un desarrollo temprano Es que prácticamente no hay jugadores, es una Alpha cerrada que solamente han dado algunos jugadores Para que la gente pruebe el juego y les dé feedback, es decir, no vas a encontrar gente realmente Vas a jugar contra bots, pero os quería enseñar como se movía la versión de Xbox One O como se mueve la versión de consola porque son súper parecidas la de Play 4 con la de Xbox One Así que le vamos a dar a Play, vamos a dar Casual En esta versión Alpha, como comento, al igual que ocurrió en Smite cuando salió en consolas Los menús no guardan las configuraciones, todavía no está traducido Vamos, hay muchas cosas que faltan, como veis directamente te sale con bots para que tú lo pruebes Bueno, mira, hay un jugador, si tienes la suerte de encontrarte con algún jugador, evidentemente vas a jugar Pero es muy, 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 muy raro, créeme, ¿vale? Vamos a jugar en plan a lo clásico, vamos a jugar con Víctor Porque el objetivo de este vídeo es mostrar cómo funciona esta versión de Xbox One o esta versión de consola Si por lo que sea, vosotros queréis jugar a Paladins con mando, que sepáis que en PC podéis hacerlo Conectáis el mando de Xbox One, conectáis un mando que sea compatible, el de Play si os apetece Lo conectáis por USB al ordenador y lo configuráis Porque, esto lo digo más que nada porque si no tenéis consola o queréis jugar en PC pero estáis acostumbrados a jugar con mando Que sepáis que se puede, pero os voy a dar una configuración que es un detalle muy tonto Pero que a mí, de verdad, me cambia totalmente la experiencia de juego con mando A ver, yo este juego lo prefiero con... este tipo de juegos, tipo Overwatch, Paladins, Counter Este tipo de juegos, yo los prefiero con tecla de ratón Otros como Battlefront, Battlefield y demás, yo los prefiero con mando, ¿vale? Eso son preferencias Pero en este tipo de juegos tienen una peculiaridad y es que son muy tanquetas, tío O sea, no lo juegas como si fuera un Call of Duty que la cámara responde perfectamente al giro del joystick En este tipo de juegos, yo no sé por qué A mí Overwatch en consola no me gusta, particularmente Pero este, cuando yo lo manejo, digo, joder, tío, es que me recuerda muchísimo al control de Overwatch Esto que cuesta... cuesta girar, tío Es como si tuviese un peso en los laterales Pues esto es muy fácil Vamos a opciones Ojo, en el Alpha esto no se queda guardado, hay que hacerlo cada vez Pero esto evidentemente lo arreglarán Vamos a... a Controller Y en Aim Acceleration Mod está en clásico Pues ponlo en dinámico, ya está Con esto ya puedes jugar como si fuera un Call of Duty Como si fuera un... más parecido, ¿vale? No tiene ese peso a la hora de girar la cámara Y es automático a... a la respuesta Así que... vamos a... a jugar Ya os digo que se ve... ¿Sabes lo bueno de este tipo de juegos? Que el diseño artístico es... es bueno, es tan bueno Que gráficamente es exactamente igual para todas las plataformas Y realmente no hay diferencia, ¿vale? Entonces yo lo que quiero hacer con este vídeo Evidentemente es mostraros la versión de consola Para que veáis como es Obviamente al ser un Alpha hay pocos jugadores Pues mira, en este vídeo he tenido suerte De que por lo menos hay un jugador real en mi equipo ¿Vale? Por lo menos ¿Vale? O sea que mira, vamos a ver más de lo que en un principio Esperaba que os podía enseñar Y evidentemente este vídeo va a ser más breve de lo normal Porque los bots... Si es verdad que la... Cuando tú ganas los dos primeros puntos Luego se revolucionan Y pues son bastante más agresivos Pero ya te digo que... Que... Que por lo general es bastante... Bastante sencillo ¿Vale? Pero el objetivo de este vídeo Es mostraros cómo funciona en consola Y ya os digo que es perfectamente jugable ¿Eh? Pero si por lo que sea no tenéis consola Y jugáis en PC Pero no os hacéis al teclado y ratón Por la razón X que sea Que sepáis que se puede jugar conmado Tú lo conectas Y al igual que estáis viendo ahora mismo ¿Vale? Yo no te lo recomiendo Sinceramente en este juego Sobre todo si juegas en PC En este tipo de juegos En otros juegos no se nota tanto Tú por ejemplo jugas a... Call of Duty en PC con mando Y sinceramente Yo he jugado Call of Duty en PC con mando Porque a mí no me gusta jugar los Call of Duty con teclado y ratón Es que... Es según el juego Me gusta mucho el teclado y ratón Pero me gusta también mucho el mando Pero según qué juegos ¿Vale? Pues por ejemplo Yo Call of Duty siempre lo he jugado con mando Incluso cuando tenía la versión de PC Y quedaba igual Quedaba primero, segundo En las partidas Incluso jugando contra gente de... De... De PC ¿Vale? Pero en este tipo de juegos Yo prefiero el teclado y ratón Ahora Que por lo que sea Que dices Oye, sí Que a mí me gusta el mando Y que me da igual el teclado y ratón Pues muy bien Lo conectas Y listo Pero ya os digo Que el objetivo de este vídeo Es para que vosotros veáis Cómo funciona Este... Esta versión Eso es la primera vez que me pasa También puede ser Que como tengo el Kinect conectado Ya sabéis que el Kinect se vuelve loco Sí, porque tienes el Kinect conectado Si es una basura Pues porque O al Just Dance Vosotros lo sabéis O al Just Dance Ahí lo tenemos Hacemos una doble ¿Veis? Los bots suelen ser bastante agresivos Cuidado con esa Que es muy pipiola la tía ¿Sabes? Es muy pipiola Es muy pipiola Y tú lo sabes Porque es muy pipiola Ahí lo tenemos Apretamos Push payload Vamos a ver Vamos a quitar este maric de en medio Como veis es bastante cómodo Si yo estuviese jugando en Classic En el modo clásico De apuntado Esto no lo estaría haciendo Te lo aseguro, eh Te lo aseguro Yo no sé por qué En este tipo de juegos Porque en Overwatch Ocurre lo mismo Que sí Que cuando te acostumbras Al final Juegas bien Eso es verdad Pero tienes la opción De que ¿Ves? ¿Cómo responde automáticamente? Si yo por ejemplo Hago esto Cuando yo cojo el mando Y pongo el modo clásico Es como que Tiene como un muro invisible Muy delgadito a los lados Y le cuesta Es como que tiene un peso Que es absurdo En un juego como este Que es rápido ¿Sabes? Vale, vamos a comprar algo Por cierto La compra se hace Pulsando el joystick derecho Y se compra con el cuadrado O con la X ¿Vale? Vamos a poner Roba vida Y vamos a poner El segundo Del escudete Gráficamente se ve Yo creo que esto es 1080 Porque tal y como se ve Se ve bastante nítido La versión de Xbox One Es un juego que no requiere Mucha potencia De las consolas Eso es bueno Porque así más gente Por ejemplo En el caso de PC Puede jugarlo Sin ningún tipo de problema Incluso con PCs Pequeñitos ¿Sabes? O con PCs poco potentes Eso es algo muy bueno Realmente Os enseñaría la versión de Play Pero es que Se bugea muchísimo el sonido Yo no sé por qué Tío Se bugea mogollón En esta versión alfa Evidentemente No está la repetición De mejor jugada Hay cosas que fallan Pero bueno Es una alfa ¿Vale? Está en desarrollo No es simplemente Coger PC y copiarlo Y ya está No No es eso Necesitan feedback Al igual que hicieron con Smite Tardarán un poquito Pero bueno Por lo menos ya han empezado A dar Las alfas cerradas ¿Vale? Me imagino que cuando sea beta Pues ya lo Ya lo abrirán para todo el mundo Y te lo podrás descargar Gratuitamente Pues como todo Como todos los juegos de Hi-Res Vamos El Smite y este Venga Ya vamos Gracias Muy amable ¿Ves a lo que me refiero? Que está el Kinex encendido O sea Eso me refiero Aunque tú no digas las palabras clave Para activarlo Se activa Se activa Ya lo sabéis Pero bueno Me ha dado pereza Básicamente Apagarlo Vamos allá Vamos allá Un poco Bueno Por lo menos Ahí la puntuación A saco Evidentemente Stor No tiene Tiene cero mérito ¿Sabes? Pero bueno Vamos allá Esa burbujita Esa burbujita ahí Como renta Chaval Madre mía Me ha ralentizado El panic A tu casa Y ganamos Como veis Una partida rápida Sencilla Subes de nivel Eso es verdad Me imagino Yo no quiero jugar mucho A la versión de consola Porque me imagino Que al igual que hicieron con Smite Luego podrás linkear tu cuenta de PC Con la de consola Con la de Play 4 Y con la de Xbox One Al igual que Que se hizo con Smite Pero evidentemente Quería traeroslo Mira El jugador que estaba en mi equipo Ni siquiera ha salido También es verdad que yo he estado jugando con Víctor Que es un personaje Bastante 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 Sencillo De manejar Y con Mando Es una barbaridad De fácil Si es fácil con tecla de ratón Con Mando Es muy fácil También Demasiado Es que es Es un personaje Excesivamente fácil Tío Pero bueno Como se puede Por ejemplo No puedo seleccionar Lo de agregar amigo Ni nada Veis Esto tampoco funciona Ni lo de reportar Ni lo de agregar amigo O yo por lo menos Yo estoy pulsando los botones Pero no No me deja seleccionar Nada Vamos a abrir el cofre Ya que nos lo han dado Funciona exactamente igual Ahí estamos Mira Hasta el Traveller Me han dado ahí Ah pero mira Me lo han dado De lujo De lujo Hubiese repetido la carta Si hubiese tenido el boost Que también lo podemos activar Ojo eh Que la tienda Creo que si está activa Ah no No está activa No está activa O sea Está activa la tienda Pero Te dejan ver las cosas Pero Yo si quiero comprar cristales ¿Puedo? Esto es un account ¿No? Creo que no me dejan Pero bueno Tiene a ver Tiene todo el maldito sentido Del mundo Si solamente Ah mira En bite chest Espera Si que ¡Lul! Un momento Me está diciendo Bueno Esto tiene que estar bugueado O sea Esto tiene que estar bugueado Sí o sí ¿Vale? No se activa ¿Te imaginas que te puedes comprar La Legendary Founders Pack Por cero euros? Tú Me parto Evidentemente la tienda está activa Pero no se puede hacer Absolutamente nada Pero bueno chicos Hasta aquí Paladins Para Xbox One Habéis visto que era Xbox One Por el Kinect Y por qué ha salido del menú Espero que os haya gustado Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Se ve muy bien Se ve prácticamente igual Que la versión de PC Sinceramente Lo que pasa es que es una alfa Apenas hay jugadores Y vas a jugar Esto está hecho prácticamente Para que le des feedback A los desarrolladores De cómo va la versión de la consola Básicamente Cuando saquen beta Y lo pueda jugar todo el mundo Entonces ya sí que se llenará Y este juego Este juego En consola Lo va a petar también Lo está petando en PC Tú en PC entras Y ves 40.000 personas Jugando en ese momento Cosas así Eso es muchísima gente Y en consola Teniendo en cuenta Que Overwatch en consola Está funcionando Está funcionando Bastante raro Yo lo sé por amigos míos Que me comentan Que lo juegan Que tarda muchísimo En encontrar partida Que no hay tantos jugadores En consola Por lo menos en Play 4 Que son los que yo conozco Y este juego Al ser gratuito La gente va a decir Ostras Pues lo voy a probar ¿Sabes? Y va en consola Ojo Estoy hablando de consola Yo creo que sí Pero bueno chicos Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Nos vemos en el siguiente episodio Y hasta la próxima Chao